Vamos para allá. Muy buenas a todos chavales. ¿Qué tal estáis? Continuamos con The Solate. Y bueno, acabamos de descubrir que si nos acercamos a la hoguera y le damos a la tecla, podemos pues cocinar la carne y demás. Ya lo acabamos de hacer y me he curado la pierna que en el anterior capítulo, visteis que nos quedamos aquí y no podíamos correr. Lo descubrió Johnny, en verdad. Y bueno, ahora ya puedo correr de nuevo y podemos seguir con el capítulo. Te dejas tú un whisky aquí, tío. Un brandy. Se nos emborrachó, tío. Yo me he bebido tres de esos. Ya, hostia, tú, mira. Mi primo Filiberto. Cuidado. Sí, eso, ya. Te lo acabo de decir, tío. Tenemos que ir a... No, vea. Se te quinto, treinta metros. Pues me lo diría. Encuentra la estación de trenes chispa en el sector. ¡Joputa! ¡Joputa! ¿Qué tenía? Un baño, pequeña caja con chatarra, carne de pe... hostia, carne de pescado enlatada. Otro, otro, otro. Jugo de naranja, licor, amorti... ¡Eh! ¡Un amortiguador! Que se ha ido, eh. Pues vete, tío. Hostia, puta. Ya no puedo correr otra vez, tú. ¿Esta parte de la arena? No sé. Nuestros niveles de radiación regresaron con la... ¿Cuánto vida tienes, cabeza? Tengo casi la mitad. Sí, entonces me ha como yo la carne, tío. Ah, ¿así? A ver, espérate. A ver, tengo... Ah, mira, el muestro es sencillo. Pues lo voy a hacer, eh. Yo tengo una pipa para fumar, tío. Qué rico. Una afeitadora y de todo. Tengo mechero. Carne de pescado enlatada, para mí. Ah, mira, hay chatarra para hacer armas, tío. Mira, lo que me hace gracia es que tengo una metralleta, tú. Pero solo tengo cinco balas. La estoy guardando como si, tío, no puedo correr. Tío, bueno, vaya. Ah, verdad, verdad, perdón. Venga, vamos, tranquilito. Johnny, si te metes un tiro, te haré daño. Yo creo que sí. Yo lo escribí probar antes cuando te pones el filo, tío. Gastar una de las cinco balas en dispararte a ti. Mira, tío, me está huyendo. No me huyas, cabeza. Oye, ¿podremos tener vehículos, tío? No, pero pensé que desaparecía la tecla, pero parece que no. Tío, no entiendo por qué no puedo correr, eh. Vale, 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 vale. ¿Qué te pasa? Necesito antibióticos, analgésicos o un botiquín. Y esto también está afectado porque tengo muchas cosas en el inventario. Vale. Estás viendo lo que viene por ahí, ¿no? Entonces, vale, parece que lo que tenemos que hacer, Johnny, también es estar volviendo a casa, ¿sabes? A guardar las cositas. Ah, claro, que podemos ir a base. ¿Cómo? Ayúdame a matar a eso, no sé. Vale. ¿Lo luteas tú? Sí. Vale, carne. Necesito fuego, busca fuego. En la siguiente, en la siguiente, supongo que habrá fuego. A ver, yo voy mirando por aquí arriba. Ya que sí puedo correr, voy anticipando el acontecimiento. Pues hecha aquí el tío. Necesito botiquín, analgésicos, ¿tienes algo de eso? Analgésicos o algo así. O vendas. Analgésicos, vendas. Pues me da a mí que no. No. Y me da bien que no. Tengo munición de escopeta. Hostia. Que no sirve de nada sin escopeta. No, pero bueno. Madre mía lo que hay aquí. Hostia, tú pedazo coche, ¿eh? Mira allí, mira allí. ¿Tú has visto el pedazo motor que tiene eso? Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado por ahí, cuidado por ahí. Ven, 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 ven aquí. Voy a gastar una bala, atento. Uy, espérate. Espérate, espérate, estoy quieto. Creo que ese... Uf, ahí no falta. Tienen casco, ¿no? Sí, dale. ¿Cojones? Aguijón, no me ha hecho nada. Espérate, espérate, voy a dispararle aquí. Deja que se acerque. Toma. Ahora, dale. Uy, te... ¿Te pega a ti? Atento. Dale, dale. Corre. Eh. Dale, dale, ángel, lo he hecho. Me mata. Joder. No se va, no se vaya. Lo he hecho. Remátale. No puedo correr. Se estaba curando. Un microscopio. Un vino. Una barra para golpear. Buenísimo, buenísimo. ¿Han luchado este? Sí. Lentes para soldar, tú. Guau. Vino y un palo. Oye, tío. ¿Has visto lo de... El aguijón, qué guapo. Eh, creo que tengo un alergésico, ángel. Buah. No, dámelo. Si no me equivoco, son analgésicos. Es una pastillita, a ver, parter. Lo miro ahora mismo. Déjame ver eso. Píldora. Ah, no. Encender. Ah, sí, sí, sí. Toma, toma, toma. Eh, test, soltar. Mira, tiene que tirar el suelo, eh. Quita. Mira, célula de energía, lo del cine. Lo que necesitábamos para el cine. ¿Has pillado eso? No. Píldora. ¿Has pillado? No. Ah, ahora sí. Están por ahí. No sé dónde se tiran, pero por ahí están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, pues llevo el de esto, eh. ¿Lo llevo o qué? Vale, ya está. Ey, escucha, mira esto. Las células de energía, eso es lo que hay que poner en el cine. Tengo una. Vale, lleva atrás. ¿Necesitas armas? Tengo muchas cosas encima, eh. ¿Cómo podemos volver a la base, tío? Eh, eso te voy a decir. Vamos a mirar a ver cómo podemos volver a la base, tío. Munición de pistola. Pepinillos. Eh. Otra metralleta. Bueno, no tengo ni idea de cómo volver a la base, eh. ¿Cómo podemos volver a la base, tío? No sé, pero ya recuerdo ahí un enemigo. Qué bonito todo. Espérate. En la M, en el mapa, faro no sé qué. Es que, por volver a la base, mira, eh, muévete y ve la coordenada ahí. Hay una coordenada que pone en el plano de tío y creo que es la base. Pero no, men. Mira, ¿ve dónde viene el helicóptero tirado? No. En el mapa. No. Acércate, estás justo abajo nuestro. Abajo a la izquierda. No puedo marcar. Ah, mira, acabo de marcar. Sí, sí, al clic derecho se marca. Mira. ¿Ves la marca? Sí. Es un helicóptero. Ahí, por ahí se va nuestra base. ¿Seguro? Sí. Pues vamos. Eh... No, no, no me ha llamado la base. No puedo correr, tengo un montón de peso. Vale. Bueno, chavales, pues después de estar buscando un rato, sigo con la pierna rota porque no hemos encontrado la base, ¿vale? Hemos buscado por donde respawneamos, más o menos. Pero no sabemos volver a la base. Así que hemos llegado a la idea de que lo que tenemos que hacer es ir hasta el objetivo de la estación de tren que nos había dicho. Y luego ya podremos respawnear, me imagino. Por cierto, que yo ya estoy aquí. Estoy aquí detrás tuya. Vale. Tú me des de arriba, yo voy para abajo, ¿vale? Aquí, aquí. Un tío. Mátalo, yo voy abajo. A ver qué hay aquí abajo. Adquiriste punto de habilidad. Vale, pues alutea eso tranquilamente. Vale. Vale. Vale, me ha mejorado la resistencia. Cojones, esto es sangre, tú. Fabilidades. Vale, me queda poquito, pero es un tío. Me quiere... Vale, yo estoy explorando esto aquí abajo. Vale, pues acabo de matar a dónde. Vale, cadáveres. Ey, tengo la ficha. Vale. En una de las que hay chicas cosas, ¿Anxelos la quiere? Sí. Lo necesito para poder correrme. Para la pierna clara, tomo. Ey, acabo de encontrar otra metralleta. Vale, ¿sigues dentro? Estoy abajo. Vale, no te muevo. Oye, ¿cómo que abajo? Una de estas metralletas es para ti, ¿eh? Pero, ¿cómo que abajo? Ah, vale, por el túnel. Sí. Estoy para abajo. Got to move. Gas, líquido rojo, engramadora. Mira, tengo antibióticos. Antibióticos y analgésicos, tíramelo. Antibióticos y tengo vendaje. Vale. Ahí lo tiene. Vamos para allá. A ver si me quito ya la lección, tío. Me cago en Dios. Debería, supongo. Ahora, lo he utilizado todo, ¿no? ¿What is the other gun? Sí, me la he quitado. ¿Dónde está el otro arma? La tengo yo, la tengo yo. Ahora, cuando lleguemos a base, te la doy. Un transformador. Hostia, tengo un transformador. Estas son cosas que le tenemos que ir poniendo la base seguro. Pues probablemente, pero yo... Ah, claro. Tendremos que terminar... Sí, me imagino que será por objetivos, ¿no? Sí, eso te voy a decir. Tendremos que terminar el objetivo. ¡Oh! ¡Ya ha bloqueado! Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. ¡Dámela, dámela, dámela, que tengo munición. Espérate. Hostia, puta, que asco. ¡Uf! Un botiquín. ¿A tu vio arriba? Un botiquín. No, se va abajo. ¡Toma! Recargala. Palanca, no, tubería. No, pala, pala. Yo no he instalado la escopeta. Dale a equipar. ¿Y en algún lado no salen las armas que tienen equipadas? No, eso lo tienen que poner también en el juego. Es que no se de dónde está la arma. A ver. ¿Esto qué? Anda. Coño, ¿está dónde las cosas? En la mochila. Sí, pero equipado. No puedo. A ver. Pica dos veces. Pica dos veces en ella. Con clic izquierdo. No, no. No se desequipa. Ni se equipa, vaya. Hay tanto. No te digo que mira, si quieres, suelto el puto palo y clico en la escopeta. Que tampoco puedo, no sé por qué. Haz una cosa, suelta un arma de la que tienes equipadas y coges la escopeta. Sí, sí, se acaba de hacer, pero no sigues sin de arma. Bueno, no sé. Tampoco. Valveros, plano. Escucha, tenemos que ir al objetivo, ¿eh? Sigamos. Vale, dame un segundo. Mira, te acabo de soltar todo. Vamos con la escopeta. Equipado, vale. Yo voy avanzando porque tú me coges. No, porque ya no vas de hecho. No, no puedo correr. ¿No? ¿Todavía tampoco? No, ahora no puedo correr por todas las cosas que tengo en la mochila. Pero ando rápido, ¿sabes? Ya no voy arrastrándome. Vale. Ya no tengo las piernas rotas, por decirlo así. Ahora sí te diría que no te despeguen mucho. No, sí puedo ir avanzando. No, si voy en vías... Voy por dos vías de tren, ¿eh? Estoy yo solo aquí. Sí, sí, sí. Si también me voy por aquí. A ver. Vamos. Tengo la escopeta. Vale, te voy ahí corriendo. Lo acabo de hacer básicamente para quitarme cosas de encima. Johnny, una ciudad. Te necesito. Voy. Dame un segundo. Nada, voy. Oye, estamos como en Rusia, ¿verdad? Por las letras. De los carteles. No sé. No he visto ningún cartel todavía. Vale, sí. ¡Oye! ¿Cómo disparo con una pistola, Johnny? Este tiene un H, el hijo de puta. ¿Qué me da? A ese le voló al cine. ¿Qué me da? Ah, que es un jefe de eso. Mátalo, mátalo, que yo no puedo. No te cure. Ni se te ocurre, vaya. Un hacha. Una olla. Licor. Uf, tengo casi el peso de la mochila entero, ¿eh? Uh, la olla es buena. La olla es buena, la olla es buena, porque yo he criado algo. Jugo de tomate, clavos, palo, cadena con cruz dorada. Vale, seguimos, ok. Ey, ¿al otro le luteaste? Sí. ¿Le quitaste la pistola? Sí. Oh, perfecto. No sé cómo coño el dios le utiliza la cosita. Oye, pues tenemos varias... No, no, la pistola no la tenía. Hostia, pues a mí me disparó, ¿eh? Pues no, tiene pistola. Oye, aquí dijo que como... Una vara de refuerzo. Aquí dijo que nos dejarían entrar. Campamento seguro oasis. Oye, ¿te parece raro que las puertas estén abiertas? Eso te voy a decir, que no hay puertas, básicamente. Exacto. Presenta la ficha el comerciante de oasis. ¿Aquí? No puedo enviar, ¿no? No. Presenta la ficha el comerciante. Vamos, es que aquí en el fuego se hará, ¿no? No. Mira aquí, meñoli. Se puede bajar por aquí. Ah, por el tunelcito de ese. Imagino que será por aquí. Ah, sí, aquí es. Hablar como el comerciante me dice. Por lo que veo, eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Tú trabajas por la corporación? No, realmente. Soy un voluntario. Vení aquí con mi propia voluntad. Wow. No nos vemos tu tipo aquí a veces. Y no me esperas a llamar tu curso de acción commendable. Más como desesperado. Todo esto aquí es más complicado de lo que piensas. ¿Qué quieres? Te vas a ver por ti pronto. ¿O no? No lo sé. No tengo tiempo para hablar. En cualquier caso, voy a tomar tu token. Tu habitación está ahí. Solo pasas la puerta. Tiene todo lo que necesitas. Puedes arreglarlo como quieras. Ok, tenemos una habitación ya. No me esperaba un lugar para vivir. ¿Sí? Espérate. Tengo un lugar para pagar. El otro nombre es Mikel, por ejemplo. O Uncle Misha, como los locales me llaman. Que tenemos una habitación. Espera, tengo nivel 3. Tengo un punto. Escuchaste, nos han dado una habitación, tío. Sí, sí. Me aumenta los movimientos cuando te escabulles. Me aumenta los movimientos. ¿Me aumenta los movimientos? ¿Me aumenta los movimientos? ¿Me aumenta los movimientos? ¿Me aumenta los movimientos? Sí, puedo. ¿Quién es esto? ¿Cómo te encontraste? ¿Has subido o qué? ¿Has subido bajando? Tony, estoy reparando una estación médica. Ole, mira, tenemos estación médica. ¿Cómo lo has hecho? No sé, pero me deja reparar una estufa. Seguramente con todas las cosas que tengo en la mochila, puedo reparar, ¿sabes? Claro, claro. Esto no me deja. Lo he sacado los materiales. Estas son las habitaciones, claro. Oh, mira, reserva personal. Aquí podemos guardar cosas. Perfecto. Perfecto, Mike. Voy a guardar de todo y ahora cojo cosas, ¿vale? Líquido azul. Yo voy a guardar de todo y ahora cojo cosillas. Esto también. Me voy a quitar todo el peso de la mochila. ¿Tú ves lo que yo suelto? No. Va, eso es feo, ¿eh? A ver, mira, me voy a coger el arma, el mazo. Esto es en plan para cada uno, ¿sabes? Sí, sí. Entiendo. Oye. Yo creo que ya. Bueno, pues ahí tengo cosas que guardar. Ah, vale, aquí dentro no puedes tener armas. Afeitadora. No puedes ni pegar, vaya. Amortiguador. Cigarrillos. Ah, pero mira, en toda la habitación hay una reserva personal, mira. Hay una en dentro. Sí, sí, podemos en plan guardar un montón de cosas. Sí, es como un cajón universal. En plan, esta es la habitación una, que esta es la cuatro, el cajón es el mismo. Vale, pues por mí nos vamos, ¿eh? Espérate, déjame que estoy soltando un montón de cosas. No lo sé exacto. Ah, herramientas básicas es lo que tengo. No, no, todavía no. Le hicimos toda la pausa aquella, acuérdate. Vale, eso sí, ¿verdad? Vendajes. Sartén, herramientas. Fideos. Estos aceros. Yo he solto toda la comida y todo, ¿eh? Lo que se tiene que cocinar y lo he solto. Desformillador, clavos. Pequeña caja con chatarra. Termómetro. Cable, acero. Pequeña caja. Aspirina. Pulverizador. Se está haciendo de día, Mike. Vamos a ver. Toma, Johnny. ¿Dónde estás? Aquí hay agua, ¿eh? Vale. Como mola esto de tener... Tenemos un montón de espacios para guardar, ¿eh? Sí, tío. Qué alegría, ¿eh? Incluso yo te digo que más adelante podemos coger mochila más grande o cosas así. Sí, ah, escucha. Lo de la reserva personal. Da igual dónde... No son baúles... No, pero en fin, que no son baúles diferentes. Es el mismo. Sí, sí. Te lo he dicho antes. Digo, te metas en el 1, lo que te metas en el 4 es el mismo. Sí, tío. Qué pena. Para que veas el caso que me haces, tío. Tío, ahí estás. Aquí no me dejan sacar armas. Ya. Joder, Ángelo, ¿tú me escuchas, tío? No, no. No te estaba escuchando, tío. Tío, aquí no se puede sacar armas. Lo de los baúles. ¿Dónde se puede beber agua? Aquí. Pero eso es agua sucia, ¿no? Sí, claro. Y te vas a dejar el fuego allí y la purifica. Claro. Aquí también hay fuego. En el teatro había otra, eh. Bomba de estas. Aquí también hay fuego. Creo que aquí también puedes hacer. Seguramente. Sí. Anda, mira. Puedo hacer acero. Puedo hacer clavos. Alambre de puma. Sí, pero ya tenéis puas a cero. Alambre de púas. Sí. Pero no sabemos para qué son, así que todavía mejor no... Yo te digo que creo que... ¡Ah, antorcha! ¿Qué? ¿Podemos hacer una antorcha? Cabeza. Sí, pero si tenemos linterna, ¿para qué quieres una antorcha? No, la verdad es que sí. Yo me voy a llenar el agua al tope. Para ir perfecto. Y me llevo dos botellas de agua aparte. ¿Sabes? Así no tenemos problema de ser. Me parece correcto, tío. Sí, 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 sí. A ver cuánto pesa el agua. Uff, el agua pesa cuatro... Cero coma cinco. Sí, toma. Te doy un arma. Que yo la tengo repetida. Así, ¿no? Te sobra, ¿no? Sí, tío. Vale, poco a mí. Vamos a purificar agua. Vale, pues... Habitación privada. Reparación de mesa de trabajo. Motor encontrado. Cero de uno. Eh, yo tenía un motor. Eh, yo tenía un motor. Yo tenía un motor. Pero yo creo que habrán encontrado los aparte, supongo, ¿no? No, motor encontrado es una pieza. Pero yo tenía uno. ¿Esto qué es? Cadena. Lámpara. Farol. Otra cosa que no me gusta es que cuando te pones encima de los objetos no te dice lo que es. Sino que tienes que estar clicando con el slip derecho, ¿sabes? Sí, tío. Sí, tío. Me da cuenta y me da un poco de... Es que te es. Vale, pues el motor no sé por qué no me aparece, ¿eh? Yo tenía uno. Seguramente lo usé para repararlo y ahora me pedirá otra. Ah, no, la mesa de trabajo es esta, vale, sí. Claro, lo usé, lo usé en esto. Que se pueden reciclar cosas. Mira esto, estador encontrado, uno de uno. Motor no. Mejora la estación médica, transformador, cero de uno. Plancha, metrónomo. Vamos para arriba, a ver, ¿no? Plancha, yo sí tenía, espérate. Yo tenía plancha por aquí. Ahí está. Plancha. Ves, ya me sale. Metrónomo también tenía. Metrónomo. Ok, me falta un tostador. Tío, quita la música, vamos. Pero qué música. ¿Tú no has activado la radio? No. Eso pues, se activa ahora por la cara. Estaba solo, chico. La mañanita, tío. Oye, ehm, nos hace falta un tostador. Yo había cogido uno. ¿Cómo? Yo tenía uno. Ah, pues dámelo. Vamos para abajo y así hacemos la mejora de la estufa. Vale. Ya tenemos estufa en nuestra habitación para tener calorcito. Ah, fin, tío. Ahí me lo ponemos a una tele. Y la voy a hacerte. Apagada. A ver, sí que la habías activado, hijo, puta. No, no, no lo había activado, no lo había activado, en serio. Me entera. Ah, no. ¿Te acuerdas esa vez que morí? Sí. Tenía la tostadora. Pero yo tengo un filtro para aceite. Sí, sí, sí. Tenemos cositas. Bueno, chavales, vamos a despedir este capítulo por aquí. Ya tenemos nueva base en el juego. Le iremos haciendo las mejoras y demás. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego.